Gente, aún no consigo una PC, los vídeos que suba, será desde el celular, tendrán menos calidad, y no tendrás vídeos de fondo, gracias por seguir conmigo y gracias a los nuevos por suscribirse al canal. Dejen su like y comentela su parte favorita de la historia, y recuerden que esta historia no me pertenece, en la descripción estará el link del creador. Sin más, sigamos con la historia. Capítulo 26 Mi último engaño nunca había estado tan emocionado en mucho tiempo, este sentimiento que estaba surgiendo en sus entrañas era más placentero que cualquier otra cosa en el mundo entero. Sus ojos mostraron el miedo crudo que había llegado a la cara de un guardia fronterizo cuando el desafortunado soldado vio al emperador Uchiha Madara cargando hacia él. Los soldados enemigos comenzaron a agarrar sus armas con manos temblorosas, encontrando el coraje que pudieron para enfrentarse a alguien como él. Las puertas de Osaka se acercaban cada vez más, a medida que la sonrisa maníaca en su cara se hacía más amplia. Barra se detuvo abruptamente cuando una lanza larga y afilada se estrelló desde el cielo. El arma se alojó con fuerza en el suelo, los aterrorizados soldados de la república miraron frenéticamente a su alrededor para averiguar quién era el tonto que había lanzado un ataque preventivo contra el hombre más poderoso del mundo. Se sorprendieron cuando Madara sonrió, y sin otra palabra apuñaló a su propio gran gumbay en el suelo. Una sonrisa satisfecha llegó a su rostro mientras sus ojos observaban con calma el marco de un hombre alto y rubio de pie firmemente en la cima del edificio más grande de Osaka. Una mirada a él fue suficiente para mostrarle que él era él, los soldados de la república no podían creer sus ojos cuando Madara se sentó sin palabras en el suelo, mientras el guerrero rubio desapareció dentro de la torre en la que estaba de pie. El mensaje silencioso ya se había transmitido, ya me gusta este chico, la puerta de su habitación fue violentamente golpeada mientras varias personas nerviosas se cargaban dentro. Se sorprendieron bastante cuando lo vieron ya usando su viejo uniforme de Black League, su espada tradicional estaba atada en su cintura junto con varias otras armas en sus pequeñas bolsas de bolsillo. Su frente estaba cubierta por el mismo protector de metal que su abuelo solía usar, y la infame y famosa máscara le cubría efectivamente la cara. Un gran Ahori de color blanco con insignia de Black League cubría todo su cuerpo, con la palabra Nidaime escrita claramente en la parte trasera en color rojo liso. Naruto, el emperador está aquí, dijo Mikasa en serio, pero ya era consciente de ello. Al darse la vuelta, se enfrentó cara a cara con las caras familiares de Mikasa, Ranjiku, Kusina, Kakashi, Izumo y Mikoto. Algunos Black League también estaban listos en su equipo de combate esperando sus órdenes. No fueron capaces de entender cómo pudo estar tan tranquilo y sereno a pesar de la muerte que estaba a sus puertas. ¿Y por qué coño estaba Madara esperando pacientemente? Ser, hemos empezado a movilizar a nuestras tropas. Estaremos listos en unos minutos para defender la ciudad, los civiles están siendo trasladados a las casas de seguridad, Naruto, tu hermano ya está en las puertas. Sin embargo, no ha atacado a Madara ya que el hombre no muestra ningún interés en luchar, Black League está listo para luchar, solo da la orden, sus ojos estaban cerrados mientras escuchaba todo lo que todos tenían que decir. Los únicos que no habían pronunciado una palabra fueron Mikoto y Kusina, no está aquí para Osaka, al darse la vuelta, se puso cara a cara con ellos, y vio su sorpresa al escuchar tal cosa de él. Él está aquí para mí, un silencio mortal siguió mientras cada persona en la habitación trataba de digerir la bomba que se había lanzado sobre ellos, todo esto estaba demostrando ser cierto, ya que explicaba por qué Madara no solo había rodado a través de sus defensas de primera línea. Sus números no representarían ni siquiera una amenaza menor para ese monstruo, la mitad de Osaka ya debería estar ardiendo. Y sin embargo, sus ojos se movieron hacia él y la mirada en sus ojos sugirió que sabía claramente lo que iba a pasar. Solo había una persona en toda la ciudad que podía dar un desafío digno a Uchi a Madara, y el emperador había venido a por él. Madara no estaba interesada en destruir su cuartel general, o matar a sus soldados, o crear estrados, pero, está aquí para quitarte la vida, jadeó Mikoto, pero no puedes luchar en tu condición, después de lo que hiciste. Gritó Ranjiku, nadie podía entender lo que la chica asustada estaba tratando de decir, se congeló cuando una débil sonrisa apareció en sus labios. Bofetada al segundo siguiente, se le dio una fuerte bofetada en la mejilla izquierda, mientras sus ojos asesinos lo miraban. Sus manos agarran violentamente los cuellos de su camisa, mientras los furiosos ojos azules claros se coneunían a los tranquilos y oscuros. Sabías que esto iba a pasar. Es por eso que tú, lo que ella quisiera decir sería un misterio, ya que él le puso suavemente un dedo en la frente, y al segundo siguiente ella se derrumbó inconsciente en sus brazos. Le dio con cariño un pequeño beso en los labios antes de entregarse la ayuna. ¿De qué estaba hablando? Preguntó a Mikasa a sabiendas, nada de lo que ninguno de ustedes debería preocuparse, su fría respuesta la puso furiosa, y ella dio un paso adelante y agresivo. A ella también le pasó lo mismo, con su manjequio en llamas rápidamente. Con Mikasa fuera del camino, se acercó a Kakashi y se acercó al hombre, la resistencia no puede ganar sin ti. Necesitan un líder como tú, susurró Kakashi, tratando de persuadir al chico. He ocupado de todo. Después de hoy, no tendrás que tener miedo del imperio, respondió Naruto con calma, puso su mano en el hombro del veterano ninja y le dio una sonrisa tranquilizadora. El jefe del clan Namikaze respiró hondo mientras se acercaba a una mujer temblorosa. Acariciando suavemente su hermoso cabello rojo, le puso un beso de castigo en los labios y la miró a los ojos. Ahora ya sabes por qué, sus ojos se abrieron de par en par, mientras entendía el significado detrás de sus palabras, trató de decir algo, pero no salieron palabras de su garganta asfixiada. Después de un breve abrazo a Izumo, se acercó a su madre, que tenía lágrimas en los ojos. Arrodillado ante ella, él le dio una reverencia completamente respetuosa. Ella lo levantó rápidamente y lo envolvó con un cálido abrazo. Ninguna madre podría pedir un hijo mejor que tú, dijo Mikoto llorando, yo también te quiero. Cuida de Itachi por mí, respondió Naruto, mientras le daba un suave beso en la frente. Dejando atrás a la gente conmocionada, se acercó a la salida donde vio a un Kenshin completamente armado esperándolo. Es hora, dijo el excomandante de Black League, pero el niño levantó la mano. Al acercarse, dio un saludo a su mentor y excomandante, ya que el hombre simplemente cerró los ojos entendiendo la orden silenciosa. Cuídalos hasta que el siguiente tome el mando, y con esas palabras pesadas, se fue. Nunca mirar hacia atrás ni un segundo, Itachi no sabía por qué una sonrisa astura venía a los labios de Madara, los vientos fluían bastante rápido. Girando detrás, vio a la persona en la que se fijó la mirada de Madara y una sonrisa apareció en su cara. Los soldados también suspiraron con alivio cuando su guerrero más fuerte se acercó a la puerta, mientras Madara se levantó del suelo y recogió su gumbai. Uchiha Madara, dijo, el peligroso manjequio enviando una señal clara al guerrero rubio frente a él. El niño completamente armado bajó su máscara, mostrando la cara que había aterrorizado al ejército gigante del imperio e incluso a los miembros de Akatsuki. Naruto Namikaze, ahora sabes contra quién estás luchando, dijo el chico con calma, Itachi rápidamente se puso al lado de su amado hermano, cuando una sonrisa de depredador llegó a sus labios. Poco a poco comenzó a sacar su propia espada cuando una mano firme sobre el arma lo detuvo. Se sorprendió cuando vio que no era otro que el propio Naruto, hoy no, hermanito, dijo Naruto con calma, con una sonrisa que adorozaba su rostro divino. Como el infierno, juntos podemos llevarlo. Esto es lo que hemos estado esperando, respondió Itachi desafiantemente, y vio los ojos de Naruto fijos en Madara. Él es más fuerte que yo, admitió Naruto francamente, sorprendiendo a sus propios soldados cuando una sonrisa apareció en la cara del mayor Uchiha. No hagas esto, Nisan. ¿Has olvidado que este bastardo mató a los Tsuchikage y destruyó a Iwa? Preguntó a Itachi furiosamente, los puños de Madara se apretaron con fuerza cuando vio al hermano menor tratando de persuadir al mayor. La conversación entre ellos trayendo recuerdos dolorosos de su propio pasado, Izuna, al sentir el aumento de la tensión, un corte rápido en el cuello del chico que discutía lo envió en espiral hacia el suelo. La traición y el shock son fácilmente visibles en sus ojos mientras miraba a su hermano mayor, pero todo se quedó en blanco cuando el pie del hombre chocó con su cara, lo que lo hizo inconsciente. Esta es mi lucha, dijo Naruto en serio, una mirada rápida hacia sus aterrorizados soldados y al instante levantaron a Itachi y corrieron directamente dentro de la ciudad, cerrando las puertas gigantes detrás de ellos. Me gusta tu estilo, chico, felicitó Madara, cuando el líder de la república comenzó a caminar hacia él. Vamos a otro lugar, dijo Naruto rotundamente, haciendo suspiro a su enemigo. No me digas que eres el mismo que Asirama, que estás haciendo esto para proteger a los débiles de esa ciudad. ¿Qué tipo de soldados son los que te abandonaron voluntariamente al verme? Se burló de Madara, cuando una sonrisa apareció en la cara del chico. Simplemente se interpondrán en el camino, y no sería divertido, respondió Naruto oscuramente, mientras su manjequio se activaba. Hn, ¿y no me tienes miedo? Preguntó a Madara con curiosidad, ya he muerto una vez, he sufrido en el infierno, he asesinado a inocentes, me he enfrentado a la ira del dios de la muerte. Enfrentarse a ti es solo otra cosa con la que necesito superar, eso es todo, respondió Naruto con frialdad, recibiendo un asentimiento respetuoso de su enemigo. Mirarte me recuerda a mí mismo, ¿por qué luchar contra mí? Tienes la sangre de Uchiha como yo, entonces, ¿por qué no te unes a mí? ¿Qué quieres? Poder, dinero, mujeres, puedo darte todo eso, ofreció Madara, pero sonrió cuando el niño negó con la cabeza. Viniste aquí para pelear conmigo, luego vamos a pelear. Porque apestas a la mentira, y aún más a la diplomacia, insultó a Naruto, haciendo reír a Madara a carcajadas. ¿Me tienes, mocoso? Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a alguien que puede pensar como yo, bueno, entonces, muy bien Naruto no pudo evitar sonreír cuando vio el lugar de su mayor pelea, miró con desconsoción a su oponente, que tenía la expresión gritando que, y aquí pensé que era uno para la teatralidad, dijo Naruto con consusterción, una brisa fresca que fluyó su cabello rubio y sedoso en el cielo mientras se paraba firmemente encima de la estatua del culo gigante de Ashirama Senju. Este lugar me da la emoción, ninguna pelea es agradable si no es emocionante, admitió Madara, tu madre debe haber estado drogada con esteroides cuando naciste, o realmente tienes una picazón molesta en la polla. Esas son las únicas dos razones por las que puedo pensar para ti, siempre disparando para una pelea, se burló de Naruto, pero en lugar de enfadarse, Madara se rió. Y tu madre debe haber leído toneladas de libros de héroes de guerra, explica tu último acto heroico de alejarme de la ciudad. Temías que me aburriera después de nuestra pelea, y se lo llevara a tu gente, sugirió Madara, pero el chico sacudió la cabeza en negación. No creo que sientas casi nada después de esto, y mucho menos aburrido. No vas a salir de aquí con vida, me aseguraré de ello, prometió Naruto oscuramente, chico, ya estoy muerto. Y no tienes el poder necesario para sellarme, ni siquiera los kages podrían hacerlo con sus innumerables ninjas apoyándolos, no eran Naruto Namikaze, arrogante, ¿verdad? Bueno, recogí algunos de mis rasgos de Uchiha. Supongo que corre en la familia, Madara se quedó en silencio durante unos momentos, mientras miraba al niño que le destaba. Había pocas personas en el mundo que lo intrigaran, la mayoría de los guerreros luchaban por el poder, la venganza, el dinero, las mujeres y muchas cosas comunes. Algunos lucharon por la nación, entonces, ¿por qué estaba luchando este chico? ¿Qué ganas si logras ganar? ¿Sabes que todo tiene un precio? Dijo Madara en serio, para darle a alguien un mundo libre de guerra, dijo Naruto en secreto, cuando la cara de su hijo por nacer volvió a su mente. Le había mentido, las palabras no podían describir lo feliz que estaba de recibir la noticia de que su propio hijo venía a este mundo. Al mismo tiempo, esperaba que algo como esto sucediera y se había estado preparando desde el principio. Sabía cómo la falta de presencia de un padre afectaba a los niños, lo había pasado. La ironía era que su propia descendencia sufriría el mismo destino, ya sea que viviera o muriera, no cambiará nada. Así que, al menos, podría darlo todo para hacer un mundo en el que todos sus seres queridos pudieran vivir en paz. Si pudiera sellar a Madara aquí, entonces no pasaría mucho tiempo antes de que la fuerza combinada de las cinco facciones de resistencia dominara al imperio. Pain no era tan poderoso como Madara, y había hecho planes contrarios para silenciar al hombre para siempre. Había hecho planes de batalla que ayudarían a llevar a su sucesor a obtener la victoria contra el ejército del imperio, pero, diablos, la persona era él mismo un ejército solo. Todas las piezas se habían puesto en marcha, y lo único que quedaba era que los dos reyes se mataran entre sí. Kyuubi, pelea conmigo y vengate, dijo Naruto en serio, mientras el zorro gigante sonreía locamente. He esperado mucho tiempo para patear el culo a estos bastardos. Tienes todo mi poder a tu disposición, respondió el zorro con astucia, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es de hecho un verdadero concepto, supongo, pensó, Madara sintió las intenciones del niño y levantó la mano para agarrar su gumbay de su espalda. Demasiado tarde, como en un instante, el niño estaba justo enfrente de él, el poderoso Shunshin lo traía muy cerca. En lugar de disparar un puñetazo tradicional, el niño se volteó en el aire extendiéndose detrás de la espalda del oponente y dio una patada aplastante en el cuello del intrépido emperador haciendo que el hombre se estrellara contra el arroyo de agua. Envuelto su cuerpo en el chakra Kyuubi, echó la mirada de sus ojos mortales sobre el hombre que caía, Shinra Tensei Madara fue golpeado de repente por una fuerza diez veces poderosa y se disparó con él tres veces más de velocidad, estrellando violentamente en el suelo creando un cráter gigante en su secuela. Escuchó un toque de agua y vio que el niño lo estaba esperando, ¿has terminado de bromear? Le preguntó a Naruto en serio, cuando se dio cuenta de la sonrisa en la cara del hombre. Los ojos del joven se estrecharon cuando vio lo rápido que las manos y extremidades rotas de Madara estaban resucitando. En ese momento, maldijo a Orochimaru y Tobirama por enésima vez por esta abominación del Jutsu. Eso fue refrescante, dijo Madara casualmente, cualquier otra persona normal ya estaría pegada. Pero el Uchiha había hecho un dominio para convertirse en un psicópata, y hasta ahora era un crédito para su personalidad. Naruto se tragó cuando toda actitud juguetona desapareció de los ojos de Madara, y por primera vez sintió el poder dentro del hombre. Sus ojos se ensancharon hasta el tamaño de los platos de cena, cuando Madara realizó sellos de mano más rápido que un rayo. Katon. Gokamekiaku, liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego, una enorme ola de fuego fue desatada por el loco Uchiha, que ahora se dirigía hacia él quemando cada cosa en su camino de carnicería. Rápidamente levantó una de sus manos y se concentró en la misma cantidad de chakra. Su Iton. Su Iryudan no Jutsu, liberación de agua. Técnica de bala de dragón de agua, un dragón de agua igualmente poderoso, nació de la corriente de agua y chocó de frente con las llamas mortales, mientras el Jutsu se enfrentaba entre sí, rápidamente sacó su espada y paró un golpe del Gumbai, mientras Madara emergió limpio a través del fuego ardiente. El hombre estaba definitivamente loco, pero de nuevo lo estaba simplemente y Edo Tensei, tuvo la ventaja en la pelea, Madara trató de presionarlo hacia atrás, pero se enfrentó a una fuerte resistencia, mientras sus magequios se miraban el uno al otro. Sin embargo, con un rápido empujón, metió su arma directamente en el pecho del niño, mientras se disolvió en el agua. ¿Clon de agua? Preguntó a Madara con curiosidad, barra una espada le atravesó el pecho, pero simplemente sonrió antes de desaparecer en una botanada de humo que revelaba su verdadera identidad de un clon de sombras. Cuando Naruto salió del agua, rápidamente tuvo que bloquear un poderoso puñetazo del verdadero Madara que emergió detrás de él. El hombre trató de barrer sus piernas, pero ya había saltado y dado una patada aplastante a las joyas del hombre. Eso hizo el truco, ya que envió al antiguo Uchiha a navegar unos metros atrás, ya que una expresión irritada estaba grabada en su cara. Un golpe bajo, dijo Madara decepcionado, mientras Naruto lo miraba fríamente. Somos ninjas, lidia con ello, respondió Naruto con frialdad, de alguna manera afectó a Luchia, ya que descuidadamente tiró su gumbay a un lado y le hizo una señal para que lo atacara. Naruto aceptó la oferta y encaudó su propia espada, rompiendo algunos músculos y cambió su atención hacia su oponente. Rápidamente almorzó hacia Madara y se agachó, cuando el hombre soltó una poderosa patada redonda, justo cuando intentó patear al hombre en sus bolas de nuevo, el emperador le atrapó hábilmente la pierna. Con una fuerza medible, comenzó a golpearlo a izquierda y derecha usando su pierna atrapada como un dispositivo para balancearlo como una muñeca de trapo. Naruto sintió una nueva maldición de dolor a través de su cuerpo al ser golpeado continuamente como una muñeca de trapo, justo cuando fue levantado en el aire para ser golpeado de nuevo, canalizó el chakra a través de las palmas de sus manos y cortó efectivamente el brazo derecho de Madara a través de su codo. Mientras se limpiaba lentamente la sangre de los labios, se dio cuenta de que, en su fuerza, el hombre era más fuerte que él. Un error, y no pasará mucho tiempo antes de que se convierta en el saco de boxeo del hombre. Cualquier tipo de batalla de Taijutsu con él resultaría en varios huesos rotos para él. Cuidado, chico. No subestimes este Uchiha, lo hice una vez y no terminó bien para mí, advirtió Kyuubi en serio, Madara entrecezó los ojos cuando Naruto formó un sello de mano muy familiar, Mizubunshin no Jutsu, técnica de clonación de agua, alrededor de 50 réplicas de él se levantaron de las profundidades de la superficie del agua, todas con su mirada fría como una piedra y sin otra palabra, simplemente cargaron hacia Madara, quien lo miró, irritación evidente en la voz del hombre. Mientras el ex jefe del clan Uchiha diezmaba a sus clones, Naruto colocó su dedo en un dispositivo escondido dentro de su oreja, ¿estás viendo esto, Kenshin? Le preguntó a Naruto en voz baja, Cristal, esta información ayudaría a salvar muchas vidas si tú, dijo Kenshin con vacilación, mientras se estaba reproduciendo un vídeo claro de la pelea frente a él a través de una cámara, secreta escondida dentro de la ropa del niño. A todos los efectos, Naruto fue al final un comandante de Blacklit. El reconocimiento y la recopilación de información estaban arraigados en lo más profundo de su propio ADN. Madara no tardó más de un minuto en matar a su ejército de clones de agua, y ahora el hombre caminaba hacia él. Vamos a cortar los pequeños trucos, saquemos tus armas de verdad, advirtió Madara, Amaterasu un furioso tornado de llamas negras nació cuando el hombre centró su mirada en él, a cambio su propio Mangekyo giró a la misma velocidad mientras recogía una gran cantidad de chakra. Amaterasu las llamas negras se enfrentaron contra las llamas negras, pero esta vez Madara se sorprendió definitivamente cuando su ataque no estaba dominando las llamas de Naruto, sino que estaban siendo empujadas. Su mirada se desplazó hacia el enorme chakra Kyuubi que el niño estaba usando para alimentar su ataque, la batalla se enfureció con ambos usuarios de Dohutsu tratando de dominarse el uno al otro, Naruto con Kyuubi de su lado y Madara alimentando su ataque a través del chakra ilimitado que pasa por su cuerpo gracias a Edo Tensei. Amaterasu shuriken. Naruto tuvo que cambiar instantáneamente su posición cuando Madara transformó una gran parte de sus llamas negras en un shuriken mortal. Las armas mortales comenzaron a perseguirlo como perros infernales cuando sus propias llamas negras desaparecieron debido a la falta de concentración. Vio a Madara controlar el ataque mortal, ya que una sonrisa era visible en la cara del hombre. Madara definitivamente se sorprendió cuando Naruto cambió de rumbo y corrió directamente hacia él, su espada mortal ahora en plena gloria, Entonces, ¿crees que detendré mi ataque si te vuelves hacia mí? Pensó Madara con desconsoción, y en su lugar se centró en más poder para aumentar la velocidad de su ataque. Su shuriken de llama negra se acercó cada vez más al niño, pero simplemente sonrió, ya que su distancia era ahora de apenas 20 metros. El niño hizo algo inesperado cuando, en lugar de acercarse a Madara, lanzó su espada como una lanza directamente hacia su oponente. Pero Madara simplemente atrapó el arma mortal fácilmente con una mano, ya que las llamas negras estaban a centímetros de distancia de Naruto. Tu arrogancia será tu caída, Madara, dijo Naruto en serio, mientras realizaba una serie de sellos de mano. Mokuton. Mokujoeki, liberación de madera. Muro de bloqueo de madera, una alta pared de madera surgió detrás de Naruto que tomó directamente el shuriken de llama negra de frente, las armas divinas se desintegraron en llamas comunes y se extendieron a través de la densa pared de madera. Así que puedes usar Mokuton. Hace que esto sea aún más interesante, felicitó Madara, en realidad estaba muy contento de que su oponente fuera un verdadero descendiente de Ashidama. Intentó mover las manos para tirar la espada de Naruto, pero se encontró completamente atado. Sus ojos se movieron hacia un sello que ahora brillaba en la espada. Fuguinio Ushinojutsu, técnica de sello de encuadernación, susurró a Naruto oscuramente, las marcas negras surgieron rápidamente del sello oculto de su espada y se extendieron por todas partes en el cuerpo de Madara, mientras el hombre luchaba por romperse de la repentina trampa. Naruto emburrió todo el cuerpo de Madara en feroces y calientes llamas de Amaterasu. No solo posee los poderes de Ashidama, sino que tiene una mente cruda y calculada como Tobirama. Tal vez pueda de verdad, pensó Kyuubi con vacilación, Naruto estaba en el proceso de completar otro largo conjunto de sellos de mano, ya que lentamente una tumba de madera comenzó a rodear a Madara desde todos los lados. Así que planea sellarme, pensó Madara amargamente, nunca había esperado que el niño fuera tan astuto. Impresionante, realmente posees la mente y la fuerza de un Kage. Sin embargo, dijo Madara oscuramente, ¡Bum! Una monstruosa explosión de chakra surgió de Madara, la poderosa onda de choque fue suficiente para enviar a Naruto a deslizar a unos metros de distancia. Una aura maliciosa descendió sobre toda el área, mientras el fuerte rugido de una bestia resonaba en toda la zona. Clan su espada que antes ataba a Madara ahora ya actía de brazos cruzados en la orilla, con el sello todavía brillando sobre ella. Mientras tanto, el cuerpo de Madara estaba rodeado por una estructura esquelética. Tenía una extraña cabeza monstruosa y brazos gigantes que sostenían un láser brillante como espadas. Como pensé, él dominó mis ataques computacionales con poder crudo. Kyuubi, ¿alguna idea? Le preguntó a Naruto en silencio, Sí, vea por todas, la cara de Naruto se requivoció al escuchar la respuesta común, y miró con irritación al zorro gigante que residía dentro de él. ¿Qué diablos crees que estoy haciendo? Preguntó bruscamente a Naruto, Eres un guerrero hábil, lo acepto. Pero Madara es diferente, puedes usar las mejores tácticas del mundo contra él y saldrá victorioso con su monstruoso poder anulando tus estrategias bien pensadas. Lo único que puede derrotar a este monstruo es la fuerza pura, si quieres sellarlo, primero tendrás que reducirlo a una pulpa sangrienta. Incluso Asirama tuvo que usar la fuerza cruda contra él, ¿entiendes? Explicó a Kyuubi pacientemente, recibiendo un asentido con la omiente de Naruto. Está bien, pero necesitaré tu chakra, dijo Naruto educadamente, haciendo que el zorro se reía. Simplemente me sorprende que todavía estés vivo, deberías estar muerto hace mucho tiempo después de usar ese jutsu. Si no fuera por mí, estarías acostado en una tumba ahora mismo, respondió Kyuubi en serio, es cierto que hacemos un buen equipo. ¿No es así, socio? Le preguntó a Naruto, con una sonrisa grabada en su hermoso rostro. Solo concéntrate en la batalla, cuando Naruto cambió su atención hacia su oponente, no se dio cuenta de la débil sonrisa que llegó a la cara del zorro gigante. Por primera vez, alguien lo había considerado algo más que una bestia, y eso le hizo darle al niño más de su chakra. ¿Qué pasa, Naruto? ¿Rato tiene tu lengua? Le preguntó a Madara con calma, una sonrisa visible en sus labios. No, acabas de hacer esto más divertido, dijo Naruto locamente, todo el cuerpo del niño estaba envuelto en llamas azules, y el chakra Kyuubi le añadió un cierto reflejo rojo. Una sonrisa igualmente maníaca llegó a la cara del joven Namikaze, cuando saltó hacia el Susanoo. No subestimes la república. Gritó a Naruto agresivamente, Madara envió rápidamente sus espadas Susanoo, para apuñalar al niño limpio a través de su pecho, pero se volteó en el aire y ahora navegaba hacia él. Choque fue el turno de Madara sorprenderse, cuando toda su Susanoo fue destrozada por el poderoso puñetazo que Naruto había lanzado. El poderoso golpe fue suficiente para enviar al previamente confiado Uchiha a estrellarse hacia la roca. Vio la mano del niño brillando con chakra, mientras se levantaba lentamente. No es tan rápido como Tobirama, pero su fuerza física es tan buena como Asirama. No puedo permitirme dejar que tenga algunos golpes más como ese, es un monstruo de la naturaleza como yo, pensó Madara en serio, dos pueden jugar el juego, dijo Madara emocionado, mientras se unía las manos. Mokuton. Sasiki no Jutsu, liberación de madera. Técnica de corte, justo cuando terminó de realizar sus sellos de mano, Naruto copió lo mismo con la ayuda de sus ojos siempre afilados. Mokuton. Sasiki no Jutsu, liberación de madera. Técnica de corte, ambos guerreros tuvieron que saltar en el aire cuando cientos de espigas de madera se levantaron del suelo. Madara reformó fácilmente su Susanoo de nuevo y envió sus brazos para aplastar al niño. Susanoo, Kai. Gritó a Madara en voz alta, mientras ambas manos se cerraban a Naruto. Naruto realizó rápidamente una serie de sellos de mano, ya que su agudo manjequio se centró en varios puntos de la defensa perfecta de Madara. Susanoo. Sukumo. Gritó Naruto, se generaron varias agujas de chacra de color verde a partir de sus poderosos ojos y las envió a navegar hacia la defensa absoluta de Madara. Al principio no pasó nada, pero un segundo después, toda Susanoo se desintegró de nuevo por grietas que ocurrían en varios puntos clave. Las manos que estaban a punto de aplastarlo también se desmoronaron cuando el brazo en sí se destruyó y Madara cayó hacia el suelo. Un nuevo Jutsu. Este chico puede destruir fácilmente mi forma principal de Susanoo, y su Mokuton también es bueno. Parece que tendré que darle un verdadero sabor del poder, pensó Madara caluclativamente, su manjequio volvió a girar, cuando se formaron dos manos gigantes de Susanoo. Rápidamente comenzaron a generar varias cuentas grandes, cuando Naruto logró aterrizar en el suelo de lanza de madera. Yasaka no Magatama. Gritó Madara, un pelotón lleno de cuentas gigantes con atas de chacras, fueron disparados desde sus manos de Susanoo, y ahora estaban corriendo hacia Naruto con una velocidad inmensa. ¡Bum! 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 El divino emperador no dio marcha atrás y continuó disparando su ataque una y otra vez, ya que el terreno frente a él comenzó a destruirse con cada segundo que pasaba. El suministro ilimitado de chakra dentro de su cuerpo hizo bien en mantenerlo continuando el ataque, y sólo cuando habían pasado cinco minutos se detuvo. El humo y las cenizas se extendieron por toda la zona, toda la región estaba llena de cráteres. ¿Es lo mejor que puedes hacer? Madara simplemente se rió cuando escuchó la voz del niño por el humo, aunque de hecho se sorprendió cuando vio lo que había protegido al niño. Así que también tienes algunos poderes especiales propios. Puedo ver por qué mi ataque no pudo ni siquiera aterrizar un solo rasguño sobre ti, dijo Madara con calma, porque justo delante de sus ojos había un escudo gigante que brillaba intensamente en inmensas llamas rojas, ni siquiera un solo rasguño era visible en ningún lugar del cuerpo de Naruto, mientras se paraba tranquilamente en su posición anterior. La defensa espiritual más poderosa. Yatameror. Eres el primer Uchiha en despertar este poder, dijo Madara en serio, y espero que el último, estos ojos no sean más que una maldición, respondió Naruto con disgusto, ¿es así como ves tu propio poder? Cuestionó a Madara, cuanto más poder obtienen los humanos, más destrucción causan. Es un hecho de la vida, me molesta el día en que Kaguya se comió esa fruta que comenzó toda esta locura, dijo Naruto amargamente, ¿así que has leído la tableta Uchiha? Si Zetsu me dice que tú eras igual que yo, que estabas planeando crear el mismo imperio que yo. Entonces, ¿qué cambió, Naruto? Preguntó a Madara con curiosidad, estoy agradecido contigo y con el Akatsuki, incluso con Obito, dijo Naruto honestamente, mientras Madara encorecía los ojos con sospecha. ¿Agradecido? La humanidad se volvió tan dividida y violenta con el tiempo que la cuarta gran guerra ninja fue uno de los resultados. Pero el ascenso de Akatsuki, Obito y tú ha hecho que la gente entienda el verdadero sufrimiento y dolor. Ahora pueden mirar más allá de sí mismos y trabajar por un objetivo común, dijo Naruto con orgullo, entonces, si no fuéramos el enemigo, ¿habrías tomado el papel del enemigo del mundo? Le preguntó a Madara en serio, si eso es lo que se necesitó para unir al mundo, respondió Naruto rotundamente, cuando una pequeña sonrisa llegó a los labios de Madara. Eres como Asirama, ingenuo y amable. La gente como tú no tiene ningún deseo propio, pero vive y muere desinteresadamente por los demás. ¿De verdad crees que tu república puede traer la verdadera paz? Preguntó a Madara roturamente, antes de eso, responde primero a mi pregunta, ¿quieres controlar el mundo a través de Mugen Tsukiyomi? El contador cuestionó a Naruto y vio que los ojos de Madara se estrechaban peligrosamente. Así que conoces nuestro plan. ¿Cómo puedo olvidar que eres un ex miembro de Akatsuki? Ese tonto Obito, maldijo a Madara, respóndeme, Madara, simplemente quiero crear un mundo donde los sueños no se rompan, donde la verdadera paz pueda prevalecer sin importar el costo, respondió Madara en serio, incluso si eso significaba ignorar la verdadera naturaleza de los humanos. Exigió a Naruto astutamente, mientras Madara simplemente se encogió de hombros. Esa es una diferencia de opinión entre nosotros, respondió Madara con indiferencia, simplemente quieres detener el mundo en su forma actual, pero un mundo así no está vivo. Es simplemente una experiencia, no una vida, dijo Naruto en serio, mientras Madara se acariciaba la barbilla pensando. ¿Pero esa misma experiencia no se consideraría conocimiento? Preguntó a Madara, cuando una sonrisa apareció en la cara del joven. De hecho, eres una persona talentosa, incluso mejor que yo. Pero con ese talento no te das cuenta de la verdadera verdad, Obito anhelaba el pasado. Anhelas un presente estancado, mientras que yo quiero el futuro, explicó Naruto, el futuro puede ser peor que el presente, respondió Madara rotundamente, pero su oponente sacudió la cabeza. No, será mejor. No importa cuánto tiempo tarde, la gente continuará el camino de la felicidad, y eso también llevaría a ambiciones, la forma más alta de tontería basada en las emociones, mentiras que nunca pueden convertirse en realidad, concluyó Madara, una risa divertida que escapa de sus labios. Esa es la forma en que ves a otras personas desde tus ojos sobrepotentes, lo he visto innumerables veces que la gente se revela contra la desgracia, anhela un futuro. Por eso esperan, rezan y continúan revelándose para lograr esa felicidad, explicó Naruto sabiamente, sus palabras mostrando su profunda comprensión del mundo y de la humanidad en general. Madara no pudo evitar rehocerse de la explicación del chico, es irónico, tú que negaste la voluntad de otras personas y haces lo que quieres, ahora ven aquí antes que yo y reconoces las voluntades de las mismas personas. Suficiente, ahora terminemos con esto, dijo Madara peligrosamente, estaba a punto de cargar cuando una sonrisa siniestra apareció en la cara de Naruto. Uno que era puro mal, una simple mirada a los ojos del niño, fue suficiente para mostrar la verdadera intención en su corazón. Si, acabemos con esto, dijo Naruto oscuramente, nunca tuviste la intención de escapar de esta batalla con vida, más bien quieres llevarme contigo. Una batalla suicida, pensó Madara sorprendido, sin él el Akatsuki se desmoronaría, el imperio se desmoronaría. Y Naruto lo sabía, bailemos por última vez, Madara, Osaka, de vuelta en el cuartel general, un asesino Mikasa había agarrado violentamente la garganta de Kenshin y golpeado al hombre contra la pared. Kusina y Ranjiku ya habían retenido las dos manos del hombre y lo miraban con amenaza. Dime dónde está, dijo Mikasa peligrosamente, listo para matar si el hombre mintió. Eres el único que conoce su verdadero plan, dijo Ranjiku con enojo, no puedo. Le prometí, respondió Kenshin débilmente, mientras Mikasa apretó su agarre alrededor de su cuello. Mikoto estaba sentado en silencio en una esquina, la mujer estaba en silencio incluso cuando Itachi le gritó que hiciera algo. Pero en el fondo, ella sabía que cuando Naruto se decía no había nada que lo detuba. Kenshin, por favor. Va a ser padre, dijo Kusina llorando, sorprendiendo a todas las personas de la habitación. Mikoto se levantó abruptamente en estado de shock, los ojos de Itachi se abrieron de par en par, y Mikasa perdió su agarre alrededor del cuello de Kenshin. La ira de Ranjiku solo aumentó en Naruto después de escuchar eso, y es exactamente por eso que está haciendo esto. ¿Pensaste que no quería a ese niño? ¿Que odiaba esta nueva vida dentro de ti? La única razón por la que se enojó contigo por tener a este hijo es porque sabía que su muerte era inminente. Fue una profecía del dios de la muerte, admitió Kenshin con sinceridad, Naruto, conocía su destino desde el momento en que escapamos del infierno. Trató de huir de él, pero regresó por tu bien sabiendo que cumpliría con su fin. Se enojó no porque este niño viniera a este mundo, sino porque no estaría allí para verlo crecer y ser padre. Y nadie entiende mejor la importancia de un padre en la vida de un niño que Naruto, explicó Kenshin con simpatía, cuando Kusina se derrumbó de rodillas. El orgulloso profesor miró a todas y cada una de las personas en la habitación, pensaron por un segundo que alguno de ellos tenía una oportunidad contra Madara Uchiha? ¿Que sabían mejor que Naruto? Ese hombre mataría a todas y cada una de las personas en la habitación, incluido él, como mosca se haría que Naruto se sintiera peor que la muerte, toda su lucha sería para nada si incluso una persona de esta habitación muriera de una muerte innecesaria. No podía soportar como estaban viendo a Naruto como un traidor que los traicionó de nuevo, sin saber que todo lo que el niño hacía era por su bien, vivió y estaba dispuesto a morir de nuevo por su bien. Entonces deja que un padre salve a su hijo, siguiente capítulo. Capítulo 27 El fin del dolor Mikoto se mantuvo inmóvil en su lugar, su anterior dolor golpeó los ojos ahora en estado de shock. ¿Esa cara, esos ojos, ese pelo rubio brillante, padre? Le preguntó a Itachi por sorpresa, los otros tampoco estaban mejor, todos, excepto Kakashi, tenían la boca abierta en estado de shock. Mirando el marco de su profesor, el ninja de la copia entendió lo que significaban esas palabras en ese entonces. He ocupado de todo. Después de hoy, no tendrás que tener miedo del imperio, recordó que Naruto le dijo esto, y a juzgar por la falta de sorpresa en los ojos de Ranjiku, solo demostró que la chica conocía este desarrollo. Ella estaba tratando de decirles esto cuando Naruto la silenció. Es bueno verte, Itachi, dijo Minato felizmente, y se adelantó para darle un fuerte abrazo a su hijo. Pero Itachi permaneció inmóvil, su corazón no pudo aceptar esto. Su padre tuvo muerte cerebral durante los últimos cuatro años, solo su cuerpo estaba vivo. Mikoto incluso había renunciado a la esperanza de que Minato se despertara de su sueño, entonces como, te lo prometo, recuperaré a mi padre sin importar el costo, sus puños se apretaron con fuerza, cuando los recuerdos de Naruto haciendo esa promesa volvían a su corazón, y su hermano era fiel a su palabra. ¿Cómo? La simple pregunta de Mikoto sorprendió a su marido, cuando ella se adelantó y lo abrazó con fuerza. Lágrimas de alegría fluyeron libremente de sus ojos, mientras daba algunos besos en las mejillas de Minato para vergüenza de Itachi. Fue la misma persona que te devolvió a tu mejor amigo, y el mismo Jutsu, dijo Ranjiku tristemente, ¿Qué estás diciendo, Ranjiku? Preguntó a Mikasa con curiosidad, el portador del Rinnegan tiene poderes que superan los reinos humanos. Uno de los cuales es la capacidad de gobernar la vida y la muerte, el Rinne Tensei, declaró Ranjiku amargamente, Rinne Tensei, ¿Cómo sabes de esto? Cuestionó a Kusina vacilante, yo fui el que lo ayudó cuando usó ese Jutsu. Primero en Uchiha Sasuke y luego en Minato-sama. A pesar de mis repetidas protestas, estaba decidido a hacerlo, respondió Ranjiku en serio, ¡Wow! Para que Nidai me pueda devolver a cualquiera la vida. Es realmente un dios, increíble, algunos de Black League impresionados fueron silenciados, cuando el resplandor asesino de Ranjiku cayó sobre ellos, silenciando instantáneamente sus voces. Hay un coste, ¿Verdad? Le preguntó a Minato con calma, el veterano Okage entendiendo fácilmente la razón detrás de la amargura de la chica. ¿Coste? Cuestionó a Mikoto e Itachi juntos, a cambio de devolver a la vida a alguien, el usuario tiene que sacrificar el suyo. Naruto casi muere cuando trajo a Sasuke de vuelta a la vida, dijo Ranjiku con tristeza, y se dio cuenta de que la culpa aparecía fácilmente en los ojos de Itachi. Entonces, ¿Por qué diablos lo usó? Gritó a Kusina con alirá, ¿Cómo pudo ser tan imprudente? Para evitar que viva una vida llena de remordimientos, respondió Itachi en un tono deprimido, el amor es una emoción poderosa, que arde brillantemente en el corazón de tu hermano. Hace 36 horas recibimos información de uno de nuestros espías dentro del imperio, Madara se había vuelto impaciente y sin informar a nadie, el Uchiha desapareció. Naruto inmediatamente tuvo una idea de lo que el emperador estaba haciendo, y colocó toda su red de espías en la búsqueda de ese hombre, y nos enteramos de que Madara se dirigía directamente a Osaka. En ese momento, Naruto sabía lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer, explicó brevemente que Nshin, cuando revivió a Sasuke, le había dado todo mi chakra, pero casi lo mata. Sacrificó una parte considerable de su vida cuando hizo eso, su cuerpo todavía se estaba recuperando de esa tensión cuando se entesó de mí y me pidió que lo ayudara a revivir a su padre, dijo Ranjiku rotundamente, ¿y lo dejaste hacerlo? Preguntó a Mikasa con incredulidad, haciendo que Ranjiku la mirara. Deberías saber mejor que no hay nada que lo detenga cuando quiere hacer algo. Hice todo lo que pude, pero dijo que era importante para su plan. No tenía el chakra necesario, incluso entonces él lo hizo. Él usó con fuerza ese Jutsu, y si no fuera por el Kyuubi, todos ustedes estarían mirando su cadáver ahora mismo, mientras los demás trataban de digerir esta bomba que se les lanzó, la mirada arrepentida de Kenshin aterrizó en Minato, cuídalos hasta que el siguiente tome el mando, finalmente entiendo qué tipo de persona eres, Namikaze Naruto, pensó Kenshin con orgullo, a pesar de todo lo que no pudo evitar estar orgulloso de su estudiante. Su cuerpo no está en una condición saludable, no podrá ganar una batalla contra Madara, concluyó Ranjiku honestamente, nunca tuvo la intención de ganar, ¿verdad? Preguntó a Minato en voz baja, mientras Kenshin se puso a su lado. Minato Namikaze, por orden del comandante de la 1a república, por la presente te declaro comandante de la 2a república. Naruto Namikaze transmite sus mejores deseos y espera que termines la tarea que comenzó, dijo Kenshin con nitidez, ofreciendo un saludo al padre sorprendido. Me temo que tendré que rechazarlo, Kenshin, dijo Minato con calma, ser. Solo puede haber un héroe y ese es mi hijo mayor. Aunque entiendo por qué hizo todo esto, no puedo dejarlo morir y dejar su puesto, respondió Minato, una sonrisa llegando a sus labios. No sabemos a dónde fueron él y Madara, dijo Mikasa con irritación, no te preocupes, hace unos años coloqué uno de mis marcadores irasín en Naruto. Podemos lanzar un rescate, pero hay un pequeño problema, dijo Minato tímidamente, que se encogió cuando casi todas las personas en la habitación le gritaron, ¿no podrían ser tranquilos con una persona que acaba de despertar de 4 años de sueño? Tengo muy poco chakra, ¿puede un ninja médico prestarme un poco? Preguntó a Minato tímidamente, tímidamente, rascándose la parte de atrás de la cabeza avergonzado. Todo el mundo se enfrenta a la mano al escuchar esa simple petición, ya que Minato solo sonrió tímidamente. Supongo que algo nunca ha cambiado, el humo pesado se arrasó en todo el valle de End, las estatuas gigantes de Asirama y Madara ahora se redujeron a polvo. Se podían ver cráteres gigantes en los paisajes, el bosque cercano había sido quemado, ya que dos hombres estaban actualmente de pie en la cima de la pequeña corriente de agua. Uno de ellos tenía una sonrisa satisfecha en la cara mientras sostenía la espada que había perforado el corazón de su oponente, clon de Mokuton. No puedo creer que me hayan quitado la espalda, dijo Naruto con calma, mientras miraba su propia espada, que fue apuñalada limpia a través de su corazón. Frente a él estaba un clon de madera de Madara que se estaba sellando lentamente en su hoja Totsuka de Susanoo, mientras que el verdadero Madara había dado el golpe decisivo por detrás. Es irónico, Asirama intentó matarme así como así. Y ahora su propio descendiente cayó en el mismo engaño, dijo Madara desconcertado, eres fuerte, Madara, respondió Naruto honestamente, mientras tosía sangre de su boca. Tampoco eres holgado, si no fuera por este Mokuton de Asirama que pedí prestado. Habrías tenido éxito en sellarme, realmente eres su sucesor. No solo en el poder, sino también en los ideales, felicitó Madara, yo, luchó con Naruto, ya que sintió que su visión se oscurecía. El costo de la intensa batalla, que tuvo un impacto en su cuerpo debilitado, el uso excesivo del chakra Kyuubi ya lo había agotado. Le quedaban unas pocas onzas de chakra en su sistema, y cada pieza se había puesto en movimiento. ¿Pensaste que podrías sellarme con esa espada? ¿O sellarme de la forma en que sellaste a Obito? Preguntó a Madara con curiosidad, HN has perdido, chico. Ahora, con tu muerte, el mundo será guiado hacia la verdadera paz, afirmó Madara, pero se sorprendió cuando Naruto comenzó a reírse. ¿No te estás olvidando de algo? Le preguntó a Naruto oscuramente, ¿Qué? Soy Naruto, el hombre de los milagros, Madara se tensó cuando el niño agarró firmemente la espada que le perforaba el pecho, y levantó uno de sus dedos en el sello de carnero. ¡Bum! Una serie de explosiones violentas ocurrieron cuando varias etiquetas explosivas escondidas debajo del chaleco de Naruto explotaron envolviendo a ambos guerreros. Madara fue disparado a unos metros de distancia, sus manos y piernas fueron claramente arrastradas. Incluso la mitad de su cuerpo fue destruido en la explosión, ¿un movimiento suicida? ¿No te estás olvidando de que soy un edotensei? Preguntó a Madara con irritación, cuando el humo se disidió, vio la horrible condición en la que se encuentaba el niño. Su ropa había sido destrozada, la sangre y la carne se escapaban de varias partes de su cuerpo. Su cara estaba cubierta de su propia sangre, había quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo y una de sus manos estaba a punto de ser cortada. Simplemente estaba colgando de unas cuantas hebras de carne, ¿eh, jeje, jajajajaja? ¿Lo has perdido, chico? Cuestionó a Madara, ya que las partes de su cuerpo destruidas comenzaron a reformarse lentamente de nuevo. Uchiha Madara, en el último acto de mi vida maldita te llevaré conmigo, proclamó Naruto locamente, cuando su manjequio cobraba vida. ¿Qué es él? Los ojos de Madara se abrieron de shock cuando sintió que su cuerpo se absorbía en un portal oscuro, trató de moverse, pero sus brazos y piernas todavía se estaban reformando. Kamui, tienes la misma habilidad que Obito. Entonces, esta era tu carta de triunfo, pensó Madara en estado de shock, Amaterasu su propio manjequio Sharingan encendió todo el cuerpo de Naruto en llamas negras, pero fue inútil ya que el chico loco no se detuvo y continuó su ataque. Esto, es, el, final, de, mentiras. La humanidad, merece, una, segunda, oportunidad, dijo Naruto débilmente, cabrón, dijo Madara enfadado, Naruto, tu cuerpo se ha quedado sin chakra. Si usas más, tu vida, advirtió Kyuubi con urgencia, cuando una leve sonrisa llegó a la cara de su contenedor. En, orden, para, dar, a la, república, una, justa, oportunidad, yo, sellaré, él, en, mi, bolsillo, dimensión. Él, no será, capaz de, escapar, una vez, yo, muero, estos, ojos míos, ayudarán, Itachi, luchar, contra, Pain. Gracias, tú, por, tu, ayuda, pero, esto, es, tan, tan, lejos, como, yo, puedo ir, el niño no pudo terminar su frase, ya que varias espigas de madera se levantaron del suelo y lo empalaron por todo el cuerpo. En lugar de llorar de dolor, sonrió cuando los ojos furiosos de Madara le miraban a Dagas. Esto no ha terminado, Naruto, prometió Madara, ya que estaba absorto en la dimensión de bolsillo. Usando sus últimos trozos de chakra, absorbió las llamas negras que estaban ardiendo en su cuerpo. Tosiendo sangre, se liberó de las varias espigas de madera que habían atravesado todo su cuerpo, dejando atrás grandes agujeros de donde la sangre se filtró a un ritmo alarmante. Apenas pudo dar dos pasos antes de que sus piernas se cendieran y se derrumbó en la parte superior de la corriente, su respiración se volvió lenta y la visión comenzó a oscurecerse. Su cuerpo comenzó a ahogarse en el arroyo, mientras miraba pacíficamente el cielo azul brillante por última vez. Supongo que no fue tan malo, después de todo, pensó Naruto felizmente, mientras se ahogaba en el agua, los rostros de sus amigos y familiares fallecidos se aparente de sus ojos con un aliente sonrisa en sus labios. Te dejo a Konoha y mi casa a ti, independientemente de lo que piensen los demás, creo que eres un gran ninja, estamos orgullosos de haber servido con usted. Comandante cerró los ojos arrepentido cuando los oyó decir esas palabras de nuevo, y le dolió mucho. Ya no puedo hacer esto, todos. He hecho todo lo que he podido, y sin embargo no he podido proteger a Konoha. Todo en lo que soy bueno es romper promesas, pensó Naruto cansado, el latido de su corazón se ralentizó, aunque sonrió cuando las caras de Konoha 12 a lo largo de su hermano se le apareció. Lo siento, mocosos. Pero aquí es donde mi historia llega a su fin, te dejo el resto a ti. Zetsu estaba de pie en la cima del destruido valle de End, una expresión frustrada era visible en su cara y la de su pareja, ya que acababan de llegar solo para ver caer a su líder. Esto es malo, dijo Uite Zetsu preocupado. A Pain no le gustará esto, respondió Black Zetsu rotundamente. Es, Madara-sama realmente se ha ido. Preguntó a Uite Zetsu con dudas, el mero pensamiento lo asustó. Me temo que sí. Ese bastardo Naruto, siempre arruina nuestros planes, respondió Black Zetsu con aira, deberíamos llevar su cuerpo de vuelta a Pain. No queda nada que rescar, excepto sus ojos. Siento que la gente viene, tenemos que retirarnos, ordenó a Black Zetsu rápidamente, ya que vio a muchos soldados de la república llegar con el flash amarillo liderando la carga. ¿Qué deberíamos decir, Pain? Preguntó a Uite Zetsu con dudas, Naruto Namikaze ha sido asesinado en acción, siguiente capítulo.